Hola chicas, espero que estén bien y hoy voy a estar haciéndoles un review y demo de una brocha de Sigma para las que no conozcan Sigma, que bueno, creo que sí porque si ustedes ven muchos videos así de belleza y todas las cosas deben de haber escuchado pero si no saben cuál es la compañía Sigma la compañía Sigma es una compañía de brochas, de maquillaje y de accesorios así de belleza y eso y hoy voy a estar haciéndoles un review de una de sus brochas y esta es la F88 yo les pregunté a ustedes que brocha de ustedes de Sigma les gustaba porque yo no había probado ninguna y pues muchas de ustedes me dijeron la F80 y muchas me mencionaron muchísimas pero también, y el mensaje en comentarios en Facebook y también en mensajes privados pero yo decidí elegir esta, la F88 que es esta, miren con esta es esta la que tiene como, es angular y pues elegí esta porque, por la simple razón de que me ayuda para difuminar el concealer y la F88 interview famosa aquí en YouTube y pues decidí probar esta porque yo decía pues, este es como que flat pero a la misma vez angular así que me va a ayudar para el concealer y no me equivoqué, me fascina la recibí hace como una semana una semana hay algo, una semana y no la he dejado de utilizar parece que está sucia este, de verdad, de verdad que la me encanta, no sé, me fascina como difumina la base te la deja como que bien no sé, bien difuminada pareciera que, no sé, que fuiste a maquillarte en un lugar y te dejaron así la piel muy espectacular porque de verdad, de verdad tiene como este único acabado como, no sé bien bien, I don't know como que, airbrush finish a ver si, a ver pero sí, me encanta me fascina no he experimentado que se me hayan caído los pelitos ni nada es súper suave es súper densa es perfecta para la base este, ayuda a minimizar los poros yo tengo poros abiertos aquí y en la demostración de la base se los digo este en esta cámara no se puede apreciar mucho porque mi cámara no es HD pero te minimiza los poros y yo no tengo primer que se le funcione pero con la brocha, no sé como que hace como que con movimientos circulares de que hace que tu que los poros se minimicen esta es la F88 Flat Angle Kabuki este, les voy a dejar el nombre por ahí y su costo es de 18 dólares a mí me encanta de verdad, de verdad yo voy a comprar más brochas de Sigma tengo que comprar porque de verdad que me fascina me enamoré de esta brocha y yo creo que de verdad, de verdad ahora que probé esta brocha tengo que decir que una buena brocha hace la diferencia de tu maquillaje uno lo siente y uno lo ve así que sí, me encanta la recomiendo este porque es la única que he utilizado cuando compré y y tenga o sea, cuando compré más y eso les diré cómo me va con las otras y eso yo voy a comprar una que era como para difuminar eh el contorno de ojos cuando uno se pone sombra y eso pero no la compré pero nada pero sí tengo planes de comprar otra así que la recomiendo mucho me encanta eh no sé qué más decirle esta brocha es sintética este y de verdad, de verdad que la recomiendo quiero comprarme la la que es eh pequeña para concealer que es flat este y creo que no sé cuál es déjame la que yo me quiero comprar es la P88 que es perfecta para el concealer porque es así es como una versión así pero pequeña y me fascina so ay yo no sé estoy enamorada de esta brocha y de verdad, de verdad pienso comprar más así que sí la recomiendo sí, si ustedes han probado brochas de Sigma que otras brochas me recomiendan ya que yo estoy enamorada de esta de verdad que si están buscando una brocha hello una brocha para difuminar su base y minimizar poros y difuminar su concealer yo les recomiendo esta así que sí mis amores eso es todo les voy a dejar ahora la demostración de cómo yo me pongo la base con esta brocha y sí si tienen alguna pregunta alguna información me la dejan saber voy a dejar abajo el link de la página de Sigma o por aquí para que si están interesadas en comprar alguna de estas brochas vayan y la puedan conseguir y ahora la tengo con la demostración bueno lo primero que yo hago pues obviamente es tomar mi base una de mis bases y voy a utilizar hello utilizar utilizar esta de True Match W7 caramel beige y voy a poner un poquito en la parte arriba un poquito nada más entonces yo lo que hago es que tomo mi brocha y aplico con un poquito con un poquito y con toquecitos lo voy poniendo en toda mi cara y luego que la tengo aplicada en toda mi cara voy difuminando hacia abajo y como en movimientos circulares y a mi me encanta y una de las razones con la cual estoy tan enamorada de esta base es que yo he notado que yo tengo poros abiertos acá y acá me los disimula bien brutal sin utilizar un primer yo ahora mismo no estoy utilizando primer y es cuestión de el movimiento circular hace que en el área donde tengas poros como que te los minimiza ok así es como yo me aplico bien que rápido y fácil me aplique a mi la base como que hacia abajo y movimientos circulares como que con movimientos cortos es bien fácil de difuminar con esta brocha y es rápido so ahora voy a utilizar mi concealer que es otra de las razones por las cuales me gusta mucho esta brocha es porque como es así angular pues permite que en el área de la ojera o en el área donde va el corrector como que cubra más no sé porque es como que perfecta cabe perfecta para el área de las ojeras por eso me encanta y como ustedes saben que yo hago el concealer y soy todo en cuanto al concealer pues voy a demostrarle como lo hago yo lo que hago es que hago un triángulo como ustedes han visto que yo hago y acá y en el cuerpo de un móvil porque a veces como que tengo áreas oscuras hay acá también entonces yo no uso los dedos que eso me gusta con toquecitos voy regando el concealer y se infumina super brutal 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 me gusta que no toco sin utilizar mis manos yeah y así te invitas uno se evita las bacterias y toda la cosa que estoy con el de uno ¿verdad? y difumino y ya así yo difumino mi mi base y me encanta me fascina es rápido es fácil y estoy enamorada de esta rocha no se que más deciden de esta rocha porque está espectacularmente buena las recomiendo yo no les recomendaría algo que no me gustara no haría un review de eso o si haría un review de las cosas que no me gustan para que sepan para que no las compren pero si en este caso es al contrario en este caso me encanta este producto y de verdad que las recomiendo y eso fue la demostración mis amores realmente es bien buena para difuminar hace que tú haces tú la puedas difuminar super rápido y super fácil y si pues nada mis amores eso fue todo del review y la demostración de la van brocha es 88 de sigma y espero que les haya gustado besotes y si tienen alguna pregunta o no me la van a saber suscríbanse compartan este video y pues sí nada los veo próximamente chao